Acecha desde el rincón más oscuro para caer sobre el enemigo con un ataque sorpresa, mientras se lanza al cielo. En vuelo, tiene defensas mejoradas y explosivas de armas integradas que pueden infligir daños devastadores a los titanes. Soltemos a la bestia, muchachos. Ahora sí, ahora sí que nos traen a Thanos, que lo destrozamos. ¿Cuál es titán? ¿Cuál es titán para destrozarle? Destrozado. Estamos demasiado insanos aquí. ¡Este es titán! ¡Este es titán! Con ustedes, el Destroza Titanes en acción. Estás contra el Destroza Titanes. No puede hacer absolutamente nada al respecto. ¡Ugo contra un chinito! ¡Y ese se llama Destrozador de Titanes, loco! ¡What the fuck! ¡Contra chinos de pareja! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro! ¡Bienvenidos esta vez al buen War Robots! ¡Nuevo jueguito por el canal, chicos! Así que ya sabes, si quieres más de este jueguito, revienta siempre ese botón de me gusta. Y, chicos, me ha salido este nuevo, casi digo Robotsito, este nuevo, sí, Robotsito, casi digo Dino. Que es el robot serpiente, acecha desde el rincón más oscuro para caer sobre el enemigo con un ataque sorpresa, mientras se lanza al cielo. El robot, en vuelo, tiene defensas mejoradas y explosivas de armas integradas que pueden infligir daños devastadores a los Titanes. Habilidades. Al activar el robot, despega en vuelo, activa un escudo y armamento integrado que inflige un efecto Blast y aumenta los daños contra Titanes. O sea, cuando volamos, tenemos que atacar Titanes. Este, yo lo suelto por el final cuando ya hay Titanes, no lo suelto de primero. Entonces, no lo vamos a ver al inicio de las partidas, vamos a subir las partidas normales y lo voy a soltar al, no voy a poner solo la parte de los Robotsitos. Porque, como en los otros juegos también que subimos por el canal, nos han dicho que subamos las partidillas completas. Ahí está. Mira, este es el primer, lo que me gusta de este robot es que me habían dicho, porque ya saben, yo les leo muchas gracias en los comentarios que me han hecho las recomendaciones más extremas. Además, los que vienen de TikTok, pues me han hecho las recomendaciones de allá, pero les digo, acá en YouTube son las recomendaciones más extremas. A ver, ya saben, es cuenta nueva, conocimos recién este jueguito y el juego ya tiene como 10 años, pero nosotros tenemos esta, esta es como cuenta nueva. Vamos a mejorar de momento esto. Y eso estaría. Le tengo, esto es el, ya subí un videíto mostrándoles el miangar y todo. Ah, sí, nuevamente estamos con espacio en el clan, por si quieren unirse, estamos ya nuevamente abriendo los espacios. Ya saben que el clan es solo para subs, nosotros jugamos solo con subs, no echamos que, oh, no, no, solo con subs. Aquí nosotros ahorita somos, así que todavía hay espacio por si quieres unirte al clan. En el ID está siempre en la descripción y todas las cosas. A ver, pero, por ejemplo, me salió aquí, pero no de los componentes que uno hace, sino de como los que te salen en estas tarjetitas de por acá, en estas de aquí, en estas tabletas. Ahí me salió, tengo una. La abrimos y me salió esto, así me salieron componentes así. Ahí se bugeó un poquito, por eso les pongo solo esta parte. Que igual casi vuelve a explotar. Pero, eh... Mira, ya tenemos esta. Bueno, esta la vamos a dejar para un próximo videíto. Igual me dicen qué tan potente es esta de aquí, la que me acaba de salir. Pero esa no la vamos a ver ahora. Esa la vemos en otro videíto. Entonces, igual, este es jueguito de fin de semana. Jueguito de días domingo. Si quieres que sea... Hasta que podemos subir hasta videíto a diario. En el canal funcionamos así. Como son distintos jueguitos, el que esté más reventado de likes, pues lo subimos más seguido. Y si no, pues solo una vezita a la semana. Entonces, ya sabes, ¿quieres más de jueguito? Para que haya... Derectitos, para que empecemos a regalar pases. Bueno, aquí no creo que solo se podía regalar como diamantes o algo así. Bueno, no tengo idea. Entonces, ya sabes. Like. Así que, si puedes hacerte miembro del canal, tienes abajo el botón de unirte también para apoyar a este jueguito. Así que, sin más que decir, vamos ya con los buenos destrozos de este... Ah, no, sí, me olvidaba. En el Discord también aviso cuando voy a grabar, por si quieren también aparecer. De momento, te digo. Primero, voy a intentar hacer partida solito porque los subs están jugando ya 10 años de esto. Entonces, pues, están chetos. Tengo puesta esas armas que ves ahí. Le saqué del otro robotcito que tenía. Pero, te digo, lo que me gusta de este es que al fin le pusimos un piloto que dice que es justamente para ese. O sea, en las descripciones te salía. Este aumenta ni si qué cosas de tal robot. Entonces, al fin. Tengo este y otro también que tenía otro que también decía el mismo nombre que creo que era... Creo que era este. No. Creo que era este. Bueno, no sé, pero había uno que también me decía que el nombre de este robotsito. Entonces, como que... Este, este creo que es. Sí. Esta, esta de cuando está activa, este. Pero esta no la tengo puesta. Entonces, eso es lo que me gusta. Que al fin un piloto tenemos justo con el robot que queremos. Porque los otros están puestos por ponerse. Porque no tengo, no me han salido. Y me dijeron que de los estos no habrá... No, doctor, ¿cuál es? De los cofres habrá solo el de mil. Y sí me está costando llegar a mi edad. Ya no me están regalando... Ya no me están regalando... Trescientas llaves como me regalaban al inicio. Ahora sí, entonces, sí más que decir. Vamos a las partidillas. Vamos a los buenos destrezas. Vamos, entonces. No lo podemos soltar de primero. Porque como habíamos visto, pues... Y no... Es contra titanes. O sea, como que va bien contra titanes. Va un poquito, no sé. Como que ahorita se le agrega el sonidito. Pero te digo, está, está. No sé si les pasa también. O es que solo me pasa a mí. Me ha pasado igual que, por ejemplo... A ver, vamos a atacarle a este. Cuidado. Bueno, ahorita creo que está bien. Me está... Por ejemplo, ¿se acuerdan que la última partida que subimos... Aparte de los lagazos esos que nos daba? Muere, loco. No. Sí, pero lo maté. Creo que lo maté yo. No, no lo maté yo ahí abajo. Dice que no lo maté yo. Nos estaba emparejando con unos... O sea, literalmente vamos... Este es el cuarto videíto, creo. Y... Loco. Nos ponía con unos que parecía que... O se compraron medio juego. O no sé. O sea, tampoco es que... Sí, hemos avanzado... Hemos avanzado bien. Gracias a... Uy. Uf. A las recomendaciones que nos dan. Pero tampoco es para que nos empareje ahí con... Con el que lleva 200 años jugando, ¿eh? Y que le me ha metido 200 mil pagos. Uf. Bien. Bien, 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 bien. Vamos 3-3. No. Vamos a ir hacia acá. Que aquí está. O, ¿sabes qué? Si quieres que te dispare... Pues... Te disparamos. Te bajamos. Hacemos esto así. Y te destrozo, loco. Uy. No es videíto de este... De este... Robocito. Pero poco se habla de este, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Ese sí ya nos va a matar. Sería 5-4 que quedamos. Pero nos da un poquito igual. Porque la cosa es... Utilizar el robocito que es de este videíto. Así que vamos a atacar un poquito más a saco. Que nos dé un poquito igual. Bien. Todavía no lo voy a sacar. Lo voy a dejar... Porque, mira. Por ejemplo, yo todavía... Ni siquiera le tengo al titán. Entonces, esperemos un poquito más. No sé si quito la música. Porque como que... Dentro del juego, solito, se puede. Como que se va la música. Mira. O también me ha pasado que... Como que se quedan todos caminando. Y justo a veces me suele pasar... Cuando saco el titán... Que se buguea todo, loco. No le quiero... No le quiero... Están los gráficos a tope. No le quiero bajar eso. Porque no creo que tenga nada que ver con eso. La conexión es muy buena. ¿Será un bug? No tengo idea. Ah, también. Para jugar con... Esto también que no me respondieron los otros comentarios. Por ejemplo... Yo juego en iOS. Yo juego en un iPad. Y por ejemplo... Bien. No sé si... No dejaba jugar con otros de... He jugado solo con otros que tienen el clan. Ahí mismo te sale el dispositivo en el que juegas. Se puede jugar también multiplataforma. O sea... Por ejemplo, he visto que se conecta también de PC. Como he visto también que se conectan de Android. Entonces... No sé si es que no se puede. O solo... Eso estaría raro, ¿no? O solo es un bug. O nunca se ha podido. A ver, vamos a destrozarle a este. 8-6. Con este estaríamos... 9-6. Muere, loco. Antes de que nos maten. Esa... Yo quiero esas armas de los misiles. Que salen... De súper lejos. O sea... Debería no ser tan fuerte. Pero... Yo creo que destrozan. De la percepción que me da a mí. De esas... Me parecen... Las... De las más fuertes. O sea, estás así. Y apenas sales de la partida... Plim. Esos son unos misiles así que salen... Esos... Esos que me están dando. Esos te digo. Están poten... A ver, ya. Soltemos. Soltemos a la bestia, muchachos. Ahora sí. Ahora sí que nos traen a Thanos. Que lo destrozamos. ¿Cuál es Titán? ¿Cuál es Titán para destrozarle? ¿Cuál es Titán? Me habían dicho que para Titán... Se te sale abajo... En los nombres como que es Titán... Pero no sé aquí... A ver, bueno. Vamos de acá. A ninguno de estos. Cuidado. ¿Se regenera? Creo que el mío también. Ah, no vi esa habilidad. Pero parecería como que se regenera. Ahora vamos a este. Destrozado. Estamos demasiado insanos de aquí. ¿A este nos da tiempo? Bueno, y aquí entre todos le destrozamos. Desinstalate el juego. Destrozado. Pero ahí ni siquiera nos salió Assist... Ni nada de esas cosas. Ahora vamos por acá. Está bueno este robotcillo. O sea, yo el PUS le cambié. En vez de otro que tenía... Que también me habían dado. Que estaba hasta difícil de subirle. Porque... Porque... Este es Titán. Este es Titán. Con ustedes. El destroza a titanes en acción. Bueno, la verdad no vi... No vi tanto destrozo. Y me va a matar, creo. Tres segundos y puedo utilizarlo otra vez. O ya no. No me da tiempo. Un segundo. No le... Tal vez por las armas. No sé. No le sentí tan... Tan cheto. Ah, un poco se habla que vamos 15-14. Pero sí. Eso son... Eso como que se corta. No crean que yo no escucho. También lo estoy escuchando yo. No suele... Está pasando más seguido. Pero es del juego. El destroza a titanes. El destroza a titanes. Aquí a los duros nos conocen con el destro... También creo que hay ese como... Sobrenombre. O no sé. Como un subtítulo. Que te deja poner... Destroza a titanes o algo así. Porque ese sale comandante. Ay, mira. Ahí se da él cuando dice comandante. A ver, vamos a ver este. No le bajo, loco. Pero sí ves como que se queda un poco... Congelado. Y de ahí como que se empieza a mover. Eso... Y me ha pasado. En la última partida que grabamos... Era que... Igual... Está así. Y de repente... ¡Uy! De repente... ¡Pum! Aparecía nuestro titán destrozado. Pero esta partida ya ganamos. Así que vamos un poquito a saco. Porque el videíto es del otro robotcito. A ver, me... Me espero. Hago así. Tengo también este del escudo. Pero no... Ah, no. Sí, sí. Le estoy destrozando. Parecía... Te iba a decir... No sabía que era tan potente. ¿Me va a matar? ¿Cuál me está disparando? Voy a esperar al titán. Que es como que el más cheto de aquí, ¿no? Porque igual y... Igual y ya nos matan. Igual vamos 22, 18. Bien. 23. Y cuando nos matan sea 23, 19. Entonces yo creo que estamos bien. Bien, 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 bien. Vamos acá. Quiero ajustes de interfaz. No, no se puede ver música ni nada. O tal vez fuera. Porque tampoco me dejaba... Por ejemplo, mover los controles yo les moví. Pero eso solo me dejaba desde afuera. Queda un minuto. No les iba a cortar la partida, pero... Como solo queda un minuto. Vamos 29, 24, 19. Pues vamos a dejarlo ahí. Creo que buena partida ya estuvo. Estamos... Solo he jugado una partida con el robotcito. Entonces también están viendo, pues... Como que mis primeras partidas con ese robotcito. Para que igual vean... Igual, la recomendación es siempre muy importante. Chicos, que me digan... Oh, mira, este robot no te lo recomiendo. O que me digas... Sí, ese te va a funcionar muchísimo en las ligas en las que estás. Métele estas armas. Estas armas las consigues así. Y tal, ¿no? Uy. 25, 21. Tampoco... Tampoco nos emocionemos. Bueno, ah, sí. 15 segundos. Entonces nos emocionamos. Vamos a la siguiente partida, chicos. Este es el robotcito que le cambié. Este que está ahí. Que le voy a matar ahora. No da tiempo. 3, 2, 1. Alcanzamos. Destrozamos el último segundo. No, se salvó. Vamos a la siguiente. Vamos. Ah, mismo mapa. Qué estafa. Vamos con este. Acá me dolió un poco. Pues el mismo mapa. Oh, pero mira, hay otro. Mira, esto es como que se queda medio congelado. Y me puede decir. Oh, mira tu conexión. No, no, no. Mi conexión es demasiado cheta. Uh, encontró un chinito. Y ese se llama destrozador de titanes, loco. What the fuck. Contra chinos de pareja. Ahí está. Estas le son las partidas. Y justo es el chino ese. Les voy a dejar igual. Yo les dejo estas partidas porque son... Yo les subo todas. Por eso les digo. Sería mejor que revienten ese link para poder subir más seguido. Porque si no vamos a avanzar muy lento. Solo una vez a la semana. Loco. Ese chino está loco. Me va a dar así. Me vuelve a disparar. Vele, míralo. Estas son las armas que yo quiero. Ah, pero la mataron. Está por chinito. Ay, justo el... Este. Muy bueno. Bueno, bueno. Esa... Este que estaba rodando al lado. Bueno. Vamos un poco más calmados. Ya nos han quitado dos. Nos han quitado ya dos robotcillos. Skibidi Boiler. Se llama ese. Unos nombres también que se ponen. Pero lo bueno es que... Bueno, te iba a decir lo bueno. Aunque este sí está medio en medio parejo. Solo por ese chinito que sí estaba loco. Pero si ya tiene el drone y todo. Mira, mira. Como que se queda congelado. Eso a esto me refería. Como que se queda ahí para... Y de ahí se mueve. Eso no me gusta. ¿Qué será? ¿Porque nos unió a chinitos? ¿O porque estamos en el server del chinito? Mira, mira eso. Que ni me muevo. Ya le he... Esos saltos. Te digo, eso es lo que no me gusta. Vamos por acá. ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. No me puedo mover. Así. Pero no me importa. Porque te eres... Estrozo. Bueno, creo que le destrozamos gracias a otro. Tal vez nos robaron la kill. Uf. Está un poquito intensa la partida. Igual, como en todos los juegos que hemos subido al canal. Empezamos así. Literalmente como la cuarto videíto. Luego nos volvemos como en todos los otros juegos que subimos. Pues top globales. Así que tranquilos. Uy. Que gracias a las recomendaciones. Pues mira, mira. Este es el escuadrón de los insanos al ataque. Ataquen chicos. Uy. Que potente. Buen equipo. Buen equipo. 11 y 5. Por más que sea contra chinitos locos. Aquí estamos. Vamos por acá. Uy. Está bien. No sé cuál es el... ¿Cuál de estos es el robot cheto? Este creo que es el mismo mío. No. Hay uno que está potente. Que no sé cuál es. Luego vemos. Bueno, ahí dijo que no podemos dispararle. Estamos justo contra el robotcito que queremos del videíto. Así que por eso también vamos a dejar la partida. Para que se vea cómo es enfrentarnos contra este. Uy. Lo vamos a destrozar. Si no estás de nuestro equipo. Te destrozamos. Le salvó la campana. Loco. En realidad le salvó este. Uy. Está un puntito. Ahora sí lo vamos a soltar. Ahora sí. ¿Dónde está? No. No me robes las kilos. Le gritaban. ¿Aparece? ¿Aparece? Sí. Ahí están dos más todavía. Pero por suerte estamos ganando. Estamos ganando. Pero creo que también. Eh. Y el chinito. Ya le mataron. Que solo tenía un robot. O se desconectó. Está invisible. Y creo que también vas desbloqueando habilidades. Conforme va subiéndole dele. Aquí está contra esto. El famoso destroza a titanes en acción. Uy. Con este que está invisible. Como que te da más habilidades. Conforme vas. Ahorita está a nivel 4. Ahí tenemos. Tampoco. Igual. Les va gustando. Si me dicen. Este es un buen robotcito. Pues los subimos de level a este. Y. Y lo vamos ahí viendo por ahí. Si es que no se nos. Si es que no nos explota esto. No. Ahí nos bajó. Pues yis. Creo que ya. Vamos a la siguiente partida. A menos que aparezca un titán por aquí. No. Sí, sí. Pero no sé dónde está. Acá. ¿Ese es titán? O es normalín. Vamos a acercarnos. Ahí ya se va a poner. Uy. Estás. Contra el destroza titanes. No puede hacer absolutamente nada al respecto. Absolutamente nada. No creo que. Ay salió por allá. Quizás desde este. Este sí es titán. Tal vez lo sueltan de último. A ver vamos. Déjame ver. No alcanzo a ver cuál es. Oh sí parece titán. Pero no tengo. Hasta ya no alcanzo. Esto debe acercar un poquito más. Uy. Pero mira. Los que van en mi equipo también. Este sí está loco. Este, este. What the fuck? ¿Qué robot es ese? Ya se acabó. Yis. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Chicas. Y tenemos ya esto. Título de comandante muchachos. Ya está. Ah no. Elegí. Sí. Ya. Vamos. Última parte y ya vamos para allá. A ver si el siguiente que conseguimos es el destroza titanes. Que con este nuevo robotcito pues deberíamos conseguir fácil. Empezamos ahora con este. Oye. No le he puesto. Tal vez ya este le ponga skin. O al justo al que le acabamos de. ¿A qué? ¿A qué robotcito me recomiendan? Ya vieron pues ahí mi hangar. Comprarle. Porque no sé. Mira. Tengo oro. O no sé. Creo que es oro. Te vi como once mil. Me habían dicho que se puede comprar robots pero catorce mil. ¿En qué me recomiendan? ¿Me compro una skin para alguno de mis robotcitos? Porque. Pues hasta ahora. Si no logramos abrir cofres de mil. Pues no nos pueden salir mucho. Entonces quizás si empezamos a ponerle skins. Por ejemplo. Ese que está. Ese. Ese tiene que. Uy. Cuidado. Ese que va pintado. ¡Loco! What the fuck. Ahora sí. No sé si fue bug. Si es que fue el sonido. Si es que fue. El poder del robot. Porque si hay esos robots. Que es como que se pueden teletransportar atrás tuyo. Y luego se desaparece. Mira. Mira. Ahí se está congelando. Ya no me digas que el internet mío. El mío va al 100%. Y termino muerto. Y termino muerto. Cositas de este world robots. No reinicio la partida. O sea. El juego. Bueno. Por eso te vamos 7-2. Porque en este juego. No me reconecta las partidas. O sea. Si es que logra pasar por cualquier cosa. No te reconecta la partida. O sea. Me imagino que. Mi robot se vuelve en botsitos. Bueno. Vamos 8-2. Así que. Vamos bien. Vamos bien. De momento. ¿Qué es? Que el. Están parados. No. Si estamos bien. ¿Nos conectamos a un server? O a uno de los jugadores. Desde el. Al que nos conectamos. Uy. Excelente. Este también está a punto de morir. Bien. Me regenero. Y me acerco. Le intimidamos. Aunque parece que nos va a matar. Pero no pasa nada. Con todo y sus bugs. Aquí mandamos nosotros. Cuidado. Este si ya me mata. A menos que haga una jugada extrema. No. Bueno. Vamos a hacer este 4. Vamos a soltarlo ya. Como última partida. Con este. Ahí está. No hay titanes. Pero. Pero igual. Este es recomendable. Creo. Solo contra titanes. Creo. Porque si se siente. Como que les baja más. No sabía que había robotsitos. Vamos conociendo. Ahora. Luego de 10 años. De seguro. Que hay una infinidad de robotsitos. Una infinidad de cosas. Y lo bueno de este juego. Es que también. Sigue. Actualizándose. Por eso también decidí jugarlo. O sea. No es como que ya va 10 años. Y. Ahorita solo están los que te juegan ahí. Si no hay. Como nosotros. Jugadores nuevos. Que. Y por ejemplo. Yo me salió. Que aniversario. Y no sé qué. Me lo recomendaban. En los comentarios. Me decían. Oye mira. Si tú juegas este. Pues también. Pruébale. Jugar este. En el chat de discord. Que tenemos ahí. Pues nos empezaban a decir. Alguien juega este. Pues. Para hoy jugar juntos. Yo decía. ¿Qué? O sea. Si es que hay varios. Que también lo juegan. Pues. No puedes esconderte. Destrozado. Vamos por acá. Cuidado. Uy. Ahora sí ya. Chicos. Espero que sean. Retenido. Que ya esto parece. Que va a explotar. No se van a dejar. Siempre su buen. Like. Su coment. Ya no regresen. Su comentario. Suscríbanse. Si todavía no están suscritos. Al mejor canal del mundo. No mentira. No te puedes suscribir. Tienes tú prohibido. Suscribirte. Porque este canal. Es solo para los duros. Solo para los que tienen. La percepción de la realidad. Totalmente alterada. Como nosotros. Que hasta ya nos. Nos están sacando del juego. Chicos. Nos despedimos. Like. Comentario. Y hasta la próxima gente. Nos. What the fuck. Mira. Eso es un clásico. Que me ha pasado. Así no nos atacan. Y de repente. Aparecemos sin. Sin robotcito. Te digo. Es lo que hay. Es lo que hay. No vamos a llorar. Para llorar. Ya tienen los. La llorería. Nosotros seguimos. 24.9. Pues. Destrozamos. Uy. Contra ese titán. Era él. Teníamos que ver. No. Si no fuera. Porque nos nerfieron. Por el buen de la trama. Soltábamos al. A nuestro. Destroza titanes. Y otra historia. Sería la que se está contando. Ahora. Uy. Ya lo mataron. Bueno. También creo que hay algún loco. Aquí en el. Pelamela. Jojojo. Hay algún loquito. Por aquí. Que. Que está chetísimo. Este es titán. Este es titán. Este es titán. Y no sé si se está moviendo. Oye. No quería volar. Loco. Tres. Dos. Uno. Regresamos. Donde estábamos. Ah no. Creo que está ahí parado. Sí. Porque todos los demás se están moviendo. Menos de este. 28.10. Loco. Pues una masacre. Es una masacre. Me mató. Pero ya puedo soltar el titán mío. Sí. Eso es lo que quería. Para ya despedirnos bien. Pues. Cómo mejor. Que destrozando. A un titán. Y a todos los titanes. Que se nos pongan enfrente. Este hubiera sido el siguiente. Que teníamos después del primerito. Este de aquí. 30.13. Loco. Bueno. Un poco se habla del. De los. Del equipo este. Y nos vemos. Chau. Chau. Chau.